¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es un ser humano, no es una máquina. No es una máquina. Pero bueno. Pero bueno, lo presentaremos más adelante. Va a estar interesante. Machete, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Ya, más sabroso. Hay un pequeñito olor a tequeños. Huele a tequeños acá adentro. Sí, acá adentro. Es que como estás a dieta y llevas 15 días a dieta y has bajado dos libras. ¡Wow! ¡Wow! Todo te huele a grasa ahora. ¡Has bajado dos libras, machete! ¡Qué éxito tu dieta! Es un hombre, carajo. Eres un duro. Te vi comiéndote una tuna ahí con hierba y cosas. No, no, no. Él se pidió un avocado toast con salmón. Anda. Es que es saludable, machete. Qué contento estoy por ti, compadre. ¿Cómo que contento, bro? Ha bajado dos libras. ¡Trabajado, Michael! Esto no es nada. Dos libras la bajó yo cagando. Yo voy y cago y bajé dos libras. Él subía acá. Todos los días subía cinco libras todos los días. ¿Habajo dos libras? Ahora estamos bajando. Una mierda. Yo tú dejo la dieta, bro. Déjala allá, men. Amigos como estos. ¿Cómo te encuentras, Rolandito? Brother, motivado como nunca, men. ¡Wow! Brother, tú viste el post de machete ayer corriendo. ¡Wow! Lo vi. En fin, por la noche, tú lo viste sudando, brother. Oye, honestamente, por eso esta mañana me desperté más temprano, fui al gimnasio, fui a correr, no tres millas, cuatro millas y fui a boxear. ¡Wow! A mí la parte que... ¡Machete! Brother. Yo nunca sabía que iba a recibir motivación de ti, men. Sí, men. Broly, y la parte que se puso a saltar en Suiza por cinco minutos ahí en el live. Sí, brother. Y tú viste cuánta gente, brother, entraban al live ese. Sí, increíble, men. Eres como el pingüino motivando a Batman, ¿ves? Sí, sí. No porque te parezcas al pingüino Batman, sino que, ¿sabes? Sí, sí. Creas esa motivación en Rolly, que es nuestro Batman, ¿no? Sí, men. Vamos a amar bicho todo. Ok, bueno, nada. También puede ser. ¿Cómo te encuentras, López? Hoy yo me encuentro como Burbuja. Como Burbuja. Sí. Espera, López. Yo soy como Burbuja. Estoy que floto. López, hoy tenemos acá al que puede ser el humorista más importante de Latinoamérica. ¿Verdad? Y necesito que, por favor, te comportes, ¿ok? Sí. Sí, necesito que mantengas un nivel. Sí, pero igual va, la personalidad que tenemos hoy aquí, igual vamos a quedar bien con él porque va a decir, coño, le dan trabajo a personas con necesidades especiales. Son buenos, son tipos de buen corazón. Así que, López, sé tú. Hoy sé tú. Bueno, señores, quiero recordarles que este show es traído por nuestros amigos de Miami Clínicas Research. Si quieres participar en algún estudio clínico, tienes que llamarlo ahora mismo al 786-418-4606. 786-418-4606. Vas a recibir una compensación por tu tiempo también. El tiempo que estés participando en los estudios clínicos, estarán chequeando tu salud para que esté todo bien y sepas lo que tienes, lo que no tienes y lo que vas a tener. Llámalos al 786-418-4606. Dile que te mandaron los pichis. Visita a nuestros amigos de Miami Clínicas Research y también Maikito por Royal Motors of Miami. Oye, si estás buscando un carrito de uso, tienes el crédito un poco escachado, no tienes crédito, simplemente estás acabado de llegar de tu país, no te preocupes. En Royal Motors of Miami te van a decir que sí porque ellos mismos financian los carros. Escúchame, no necesitas ni siquiera papeles con el pasaporte de tu país. Ya en Royal Motors sales panejando. Si estás buscando un carrito de uso, pasa a verlos porque lo mejor que tienen es que mientras tú estés financiando el auto con ellos, no te tienes que preocupar por los mecánicos. Cualquier cosa que le suceda al carro, se lo lleva y ellos te los arreglan de gratis. Royal Motors of Miami, 790 East, 8 Avenida, en Hialeah. Señoras y señores, hoy en Somos los Pichibois, este podcast se viste de gala porque tenemos a un invitado que a nuestro criterio personal, y no quiere decir que sea verdad, pero es nuestro criterio, es que no le gusta que se mame un bicho. O que vea otro podcast. O que vea otro podcast. Es el comediante latino más importante de los últimos tiempos y pienso que es una de las grandes figuras que tiene el humor en español a nivel mundial. Señoras y señores, en Somos los Pichibois, George Harris. Oye, muchas gracias por esa presentación. No, pero es verdad, es cierto. Gracias, gracias. Es algo impresionante lo que has logrado hacer, George, porque te conocemos hace un montón de años. Creo que estabas en el Tower, me acuerdo, en K8. Estaba en el Trail, en el Catarsis. En el Catarsis. En el Catarsis. En el Trail. Sí, sí, sí. Vas a el Catarsis, que es una sala modesta, que grandes gente han salido ahí, y ahora llenas en donde quiera que vas, llenas de llenas de teatros, harina, donde quiera que se presenta a George Harris es un soldado completo con meses de anticipación. Y nos damos una alegría enorme, compadre, porque sabemos que eres un tipo súper humilde, súper trabajador. Y yo no he encontrado nunca a nadie que me diga nada negativo de George Harris. Es verdad. Es verdad. ¿Cómo llevas esto? Bien. O sea, con mucha humildad, porque la verdad es que yo llegué a Miami como todos aquí, sin ningún padrino, ni ningún amigo, ni una palanca, ni ningún enchufe, como se dice. Llegué a ver qué hacía y empecé a trabajar en el Catarsis, porque Marisol Correa, la dueña del teatro, me dio la oportunidad de presentarte aquí, vamos a presentarte cuatro jueves, a ver qué tal te va. Y esos cuatro jueves fueron muy malos, vamos a estar claros. Aquí la gente cree que Miami es soplar y hace botella, como dice mi país, y para nada. Esto hay que darle. Sí, hay que trabajar. Esto hay que trabajarlo, pero y sudárselo. Es una ciudad muy atomizada. Cuando llegué en el 2011, encontré una ciudad muy atomizada. ¿Qué significa eso? Que aquí la gente va a su cultura. Es decir, el cubano ve cubano, el puertorriqueño puertorriqueño, el venezolano, venezolano, el colombiano. Entonces, claro, cuando tú llegas y no te conoces ni siquiera tu propia cultura, tu propia gente, porque a mí no me conocían los venezolanos. Es complicado. O sea, yo no es que venía de hacer novelas, ni de películas, ni de canales, ni de programas de humor, ni nada de eso. Entonces, yo llegué aquí un poco como tanteando la zona a ver qué pasaba. Y claro, Marisol me ayudaba en lo que podía, que si vamos a hacer unos anuncios en la radio, vamos a hacer unos flyers, vamos a repartirlos en el Doral, vamos a ir a Doralzuela. Y claro, y los venezolanos tampoco me conocían, porque aquí había venezolanos que tenían, no sé, cuando yo llegué, 15 años. Entonces, era como que, ¿y quién eres tú? ¿Y qué haces tú aquí? ¿Y qué hablas del gobierno? Porque además, en ese momento, cuando llegué, la gente quería oír hablar mal del gobierno. Sí. Entonces, les daba morbo, ¿no? Ay, sí, habla mal del gobierno, porque es lo que todos buscaban. Ahora nadie quiere oír nada del gobierno. Ah, ya, porque ya estaba mucho enchufado. Mucho enchufado. Sí, mucho enchufado. O también mucha gente que está cansada, que se obstinó de la... Porque nosotros tenemos ciclos, como los cubanos, tenemos ciclos. Nos emocionamos, nos emocionamos, nos emocionamos. Y después, y viene la caída, terrible. Y uno se desilusiona y dice, no, ya está la libertad, la libertad. Y vamos a empezar de nuevo, ya. Y entonces, además te ilusionas con personajes, porque estas ilusiones tienen nombre y apellido. A ustedes le han pasado en los últimos años con personajes grandes que han dicho, este es mi libertador, este es el que va a sacar la cara. Y de repente el tipo o se vende o desaparece o hace un número ocho, que más nunca. Entonces, bueno, ahora el otro que viene, y el otro que viene, y es fuerte. Es muy cansón, ilusiona mucho. La gente da plata, eso es importante también. Las democracias no solamente se defienden porque la tienen palabras bonitas, porque la gente se sube en un camión a decir, ay, aquí estoy, yo soy tu representante, yo soy el que tiene las ideas. No, las democracias se defienden con dinero, con ideas, con trabajo, con mucha gente que pierde la vida, con eventos, con reuniones, o sea, con mucha, con política internacional que ayuda y apoya, con medios, con redes sociales, ahora con redes, con medios de comunicación. O sea, la democracia se defiende con muchas cosas. Y cuando después que pusiste todo eso, todo eso en un mismo pote, con un nombre, y le pusiste una etiqueta y la cosa no funcionó, la decepción es muy dura, entonces la gente ya no... Ahorita mi gente, mi comunidad no quiere oír de política. O sea, con todas las políticas es como, no, mira, háblame de otra cosa. Háblame de otra cosa, háblame del reggaetón, háblame de los culos de Miami, háblame de otra cosa. Yo quiero evadir, quiero evadir. Háblame de silicona. Exacto, quiero... Oye, pegar aquí en Miami, nosotros siempre lo hemos dicho, es súper difícil, porque no le hablas solamente a una comunidad. Y tú empezaste, como estás contando, de cero aquí en Miami, como nosotros. Nosotros nunca habíamos hecho nada en Cuba, empezamos aquí de cero. Y es muy difícil porque no solo para tu comunidad. Últimamente te has ido súper viral con los cubanos. O sea, los cubanos de pronto, y nosotros te conocemos hace mucho tiempo, de pronto a mí, todos los cubanos, empezando por mi mamá y mi hermano, yo sé todo lo que tú haces porque mi mamá te sigue full. Entonces todo el mundo, oye, es un comediante, Joe Harry no lo sigue. Y yo, sí, yo conozco a Joe Harry hace mucho tiempo. Y he visto en los últimos par de años que has crecido inmenso en la comunidad. Los cubanos, los cubanos te amamos. Y eso es parte de abrazar esta cultura de Miami que no solo tienes que, para pegar, no solo le tienes que hablar a tu gente, tienes que hablarle a todo el mundo. ¿Cómo te ha ido eso? Y si has sentido ese cariño de los cubanos que te han dado aquí en Miami. Total, yo estoy en la playa. Estoy en la playa, iba a decir nadando, pero es una mentira. Sí, estoy en la playa, iba a decir nadando. Haciendo ejercicio. Estoy en la playa. Bajando dos libras. Estoy flotando. Y se me acercan cubanos y me dicen, ay, te están oyendo hablar. ¿Tú eres Joe Harry? ¿Pero cómo te lo dicen cubanos? ¿Cómo te lo dicen en el acento cubano? Niño, te estoy oyendo de lejos. Te están oyendo rato, rato. Y estoy con mi mujer y estoy viendo, es él. Y mi mujer, no, no es él. Es él, es él, es él. Y me tengo que acercar a decirte, eres tú. Te tengo que preguntar, eres tú, tú eres tú. Y yo, yo soy yo. Ese perrito cubano que hace eso, eso es un éxito. Ese perrito cubano. Yo lo amo, lo amo. Sí, y a la gente le encanta. A mí me lo han mandado mil veces. Y el monólogo que hace es cuando los cubanos llegamos aquí espantando a los cocodrilos. Eso se fue viral. Eso está genial. Yo he visto gente imitando, o sea, que usan el dictóbil. Y eso es genial. Y es una realidad. Y a los cubanos nos ha encantado eso. Bueno, Rolly no conoce la historia. Rolly es nuestro americano in house. Entonces, Rolly, tú has visto, George, cuando estaban haciendo las pruebas de la bomba nuclear con la radioactividad que ponían una cucaracha al lado. Y si la cucaracha se moría, todo el mundo se mandaba a correr. Este es Rolly en este podcast. Cada vez que nosotros estamos haciendo algo y vemos que la cucaracha, en el caso de Rolly, está virada boca arriba así que no entiende lo que está pasando. Tratamos de explicárselo para que nos abra al público entero y todo el mundo entiende lo que está pasando. El espectro, claro. Ok. Entonces, Rolly no ha escuchado la parte de los cocodrilos y Miami. ¿Tú recuerdas un pedacito de ese beat? Claro. Para que se lo cuentes. Yo siempre cuento, o sea, un poco hablando a favor de la comunidad cubana que es maravillosa en esta ciudad. Porque la gente siempre cree como que, ay, Miami es Estados Unidos y cuando yo vaya a Estados Unidos tengo mi, ¿cómo se llama? Highway y el mall, no sé qué. Yo le digo, no. Miami los gringos no la veían. Los americanos no veían Miami. Miami, aquí nunca se dio la batalla de Miami. Aquí esto no, aquí nunca se libró la batalla de Coral Gables, no se libró. Nada de eso ocurrió aquí. Aquí lo que construyeron esta ciudad, que es realmente el pueblo pueblo, la calle 8, hay al día, todo lo que se construyó fue porque los cubanos se vinieron para acá en los 60 y cuando llegaron esto era una tierra muy desvalida. O sea, aquí no había nada. Aquí lo que estaba estorocundido de cocodrilo. Son unas aguas dulces con un poco de juguito que están debajo del agua esperando que te acerques para morderte. Los americanos desde Georgia ven para abajo y dicen, no, yo allá no me cerco. Esto está infectado de cocodrilo. Pero llegaron los cubanos que no le tienen miedo a nada, porque esa gente luchó con tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3. Esa gente le daba con el palo, tiburón, arrácalen aquí. Llegaban hasta aquí y con el mismo palo, los cubanos llegaron y dijeron, aquí, esta calle, vamos a hacer la carreta. Vamos a hacer Versailles que es como, vaya, a nuestro consulado, vamos a hacer Versailles. A mí, ¿sabes qué? Una de las cosas que me encantaba cuando yo recién llegué aquí en el 2011, cada vez que pasaba un evento, bueno, cuando murió Fidel, ¡ay! ¡Qué momento! ¡Qué paripo, vamos! ¡Qué momento! Es irse a la calle 8 y ver la gente vibrar de esa manera. Y claro, me encanta, en Versailles, claro, para nosotros desde afuera, unos ojos extraños, unos ojos que no están dentro del rollo, ver a la gente discutiendo, ¡ah, te voy a decir una cosa! Y tú no estás entendiendo nada, porque se ponen los viejos cubanos viejos, los de que llegaron primero, ¡yo lo tengo! ¡Tengo la razón! ¡Tú no tienes la razón! ¡Yo tengo la razón! ¡Tú no estás teniendo! ¡Tú no estás viendo! ¡Vira para allá! O sea, cuando uno ve eso, es maravilloso, es fascinante. Es fascinante ver una cultura que se desarrolla, cada cultura tiene sus bemoles, sus cosas maravillosas, y una de las cosas que se rescata y que es maravilloso de los cubanos es ese humor, porque esa rabia o esa molestia o esa discusión, o cuando empiezan a hablar frente a las cámaras, por ejemplo, en las redes sociales, yo sigo a muchos cubanos, y cuando empiezan el caballero y empiezan a explicarse o empiezan a pelearse unos con nosotros, para nosotros es fascinante, porque es algo muy folclórico, muy pueblo, muy gente, muy de roce, de que sufren sus cosas, viven sus cosas. A veces yo no entiendo las peleas, ¿no? Porque este regotonero no le habla a este regotonero, el otro no le habla al otro, entonces este habla de la política, entonces no se puede ir para allá, entonces va, pero se presenta, pero entonces regresa y llora. Y lo jodido de esto, para un tipo como tú, que vive en la ciudad, que tiene que entender eso, o que le hablas a ese público, entonces te tienes que meter, porque cualquier otra persona en otra comunidad dice, estos cubanos están locos para el carajo, pero tú tienes que entenderlo, porque es gran parte de tu público también. Oye, te entiendo el sufrimiento completo, honestamente, eso lo paso todos los días aquí en el podcast, mitad de las cosas que oigo no tengo la menor idea. Claro, claro, pero realmente para mí Miami se convirtió en una ciudad fascinante, en vez de pensar lo que es lo cliché que es, ay, es una ciudad latina, a mí no me gusta porque ahí se habla español, pues mucha gente que piensa así, ¿no? Ay, no, sabes que a mí no, yo no me fui a vivir a Miami, yo me fui a vivir a New York porque ahí no se habla inglés y ahí todo el mundo es latino, entonces ¿para qué? ¿Para qué estar allí? A mí, en lo contrario, me pareció Miami una ciudad muy fascinante, porque me pareció que tenía muchas oportunidades, pero tú lo que tenías que era conocer a esa gente que estaba ahí, no tomarlos como un conglomerado junto, ni unificado, sino un conglomerado que cada quien tenía cosas que decir y maneras de expresarse, y la primera población obviamente es la cubana, y yo empecé a ir, a mí me empezaron a invitar a programas de televisión en el 41, me empezaron a invitar a La Mega, entonces yo oía mucho a los productores, la gente de cámara, cómo se expresaban, qué decían, cómo se veían cuando opinaban de otros artistas, estaba un tipo cantando, entonces yo, va a cantar una mía, tú una mierda que hasta cuándo va a cantar el mismo tema este, estamos hartos ya de esta poquería, y la parte política, que además nosotros, el venezolano que no haya aprendido del cubano, está perdiendo el tiempo, porque realmente los cubanos, y yo siempre lo digo en todos los shows, los cubanos nos dieron a nosotros las luces antes de que ocurriera la desgracia, nos dijeron así, pero con una bandera, amigo no, ya había caído el waterfall, ya estaban abajo, y nos decían, no te vengas que vas a caer, vas a caer, y no lo oímos, no lo entendimos como los colombianos no nos oyen y nos entiendan a nosotros, y nos tenemos al lado, porque además tú me dijeras, bueno, Colombia es Paraguay, ahí está lejos, ahí está la selva de por medio del Amazonas, pero no, están ahí, son nuestros hermanos. Hay una frase, hay una frase que es bien popular y es lamentable, Venezuela no es Cuba, que es lo que nos decían siempre. Sí. Oye, que mira, que el comunismo es malo que Chávez, decía, no, papá, Venezuela no es Cuba, aquí hay mucho dinero, aquí hay mucho, Venezuela no es Cuba, Venezuela no es Cuba, y hoy lamentablemente es Cuba. O peor. O peor. O peor. Y lo digo acá, quizás alguno venezolano que me esté yendo va a decir, ay, pero cómo va a decir eso, no sé qué, y sí, lo digo con mucha responsabilidad, porque ¿sabes qué pasa? Por lo menos en Cuba no hay violencia, eso es una, yo estuve en Cuba, yo estuve en Cuba en el año 98 antes de ganar al difunto, porque sé que los venezolanos van a decir, ¿cómo que estuvo Cuba? En el año 98 fuimos por la universidad, la UCB, yo estudié en la UCB, en la universidad, como digamos, pública de mi país, y entonces la profesora de cine organizaba viajes al Festival de Cine de La Habana, y yo fui en el número 20, cuando cumplía 20 años, y porque claro, éramos todos veinteañeros, yo no tenía ni idea, para mí Cuba era Puerto Rico, igual, o sea, era como unas islas del Caribe, había un barbudo allí que era el que gobernaba, pero para nosotros a esa edad, en Venezuela era como que no teníamos muy mucha idea de la política. No había llegado el comunismo a Venezuela. Para nada. Exacto, y la dictadura a través de los años ha hecho muy buen trabajo en relaciones públicas en Latinoamérica. Total. Los médicos gratis, eso mismo, el país seguro, toda la vaina. No, no, Fidel Castro fue a mi país en tomas de posesión de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, que aunque no fue comunista, fue un tipo que era gran amigo de Fidel Castro, era amigo personal, y en las dos posiciones de poder, él fue allí, y lo recibían a los medios de comunicación, como el gran líder suramericano y todas las cosas. O sea, aunque era, teníamos la idea de que era algo malo, pero como no te afecta, cuando no te afecta, es como cuando tú dices, vamos a Vietnam. Claro. Y que hay allá, creo que es comunismo, pero yo lo creía a comer. Claro. Creía a comer y a meter, pero ahí parece que hay unos huecos que tú te metes. Eso era de la guerra y eso es chupichero porque tú superas miedos ahí. O sea, yo veo a gente que, por ejemplo, ahora va para Vietnam, entonces yo los he metido en los huecos que se metían los vietnamitas. Entonces, no, porque unían los americanos con las metralletas y entonces los vietnamitas se tapaban. Ahora iba a ir gente que paga un pasaje carísimo para ir para allá. Ah, metese un hueco. Para meterse un hueco y dice, ya superé un, yo tenía un trauma. De meterme un hueco. Yo casi me violan dos veces. Entonces, yo me metí en ese hueco y yo salí de ese problema y ahí yo veo a la gente y ya, yo no siento que me vayan a violar. La gente, o sea, uno, yo fui a La Habana de una manera muy, como muy virgen mentalmente. O sea, yo no entendía nada de, y qué bueno que lo vi. Qué bueno que a los 23 años lo vi y entendí de qué iba la cosa y comprendí en primera mano. Nadie me lo contó, nadie me vino a adoctrinar. Mi familia nunca fue de izquierda. Mi familia nunca tuvo un hacker con la izquierda. Nunca fueron, nunca trabajaron en el gobierno. Mi familia es una familia clase media, más bien baja. Que toda la vida trabajaron en empresa privada y le echaron, como nosotros, le echaron bola toda su vida para tener las cuatro cosas que tenían. Y cuando yo fui para allá, yo dije, oye, qué mal todo esto, que una sola persona controle la mente de los niños, todo. Que controle tu dinero, que controle tu vida, que controle todo. Lo que vas a comer. Quien entre, quien sale, todo, a la hora, los horarios, todo. Y lo viví de primera mano, no lo viví con dinero, no me fui a quedarme en el mejor hotel. Una cosa es totalmente estudiantil. Fuimos al festival, efectivamente. Vimos las películas que íbamos a ver. Compartimos con los cubanos, pero también nos metimos ahí, en La Habana Vieja, con la gente, a comer pizza, a comer el culé que tenían ellos. Seguro comiste pizza con condones. ¿Fue en el 98? Fue en el 98. Pizza con condones te dieron. No era queso. No era queso. No era queso. No era queso. Así que bueno, ahí lo sabes, ya probaste la gastronomía. Interna. Interna y especial del país. Nos metíamos en los paladares y veíamos. Entonces, a mí, desde aquella época, me fascinó cómo hablaban los cubanos. Yo toda mi vida los emité. O sea, que había una novela, yo imagino que ustedes la conocen, una novela en Miami que se llamaba María Elena. Una novela que hizo Lucía Méndez. Y entonces la pasaron con grandes, fue muy importante en Venezuela. Tuve un gran horario. No era venezolana, pero había muchas personas cubanas que los dejaban ser libres. Lo cual es maravilloso. No era el acento neutro. No, no, no. Entonces, ahora todo el mundo habla así, estoy hablando normal para que todo el mundo me entienda, para que todo el mundo entienda lo que es la raza. Y tú dices, marico, eso no tiene nada que ver con el acento neutro. De Chihuahua está. No tiene nada que ver con el acento neutro. Pero en aquella novela, María Elena, que la vi yo cuando estaba en el bachillerato, había un personaje cubano, porque además era muy cómico, porque la mamá era venezolana, el papá era cubano y la niña era mexicana. Una familia increíble. Esto era una novela que fue muy importante, tuvo mucha llegada en Latinoamérica. Y uno de los personajes eran, dos de los personajes importantes eran cubanos. Y hablaban cubano, cubano. Y había uno que decía, todo el tiempo, él tenía amantes. Cubano, pues. Tenía una mujer, estaba casado con una señora, pero tenía mujeres jóvenes y tal, ¿no? Y era un tipo de dinero, con oro así en las manos. Cubiche. Entonces, le decía, niña, no puedes perder la perspectiva. Tú tienes que tener la mente enfocada en lo que tienes que hacer. Tú no puedes perder la perspectiva. Y a mí es la vaina de la perspectiva. Yo llegaba al colegio diciendo a la gente, tú no puedes perder la perspectiva. Y la gente me decía, pero te volvieron locos. Yo le decía, tú no estás viendo la novela. La novela Mariana está buenísima. Es que nos comemos siempre la L y la V, esa intermedia, nos la comemos. Por ejemplo, para decir, la corbata de Alberto tiene polvo, decimos, la corbata de Alberto tiene polvo. Claro, claro. Es decir, la L esa no existe. Y la R del medio. La R del medio. Para un cubano decir, Alberto. Es decir, Alberto es Alberto. 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 Prende el ventilador. Polvo. Polvo. Corbata. ¿Entiendes? Pasó algo ahí en el idioma que nos amamos. Costco. Costco. No, voy a hacer una cosa de aquí ya. Una cosa de aquí ya. Bueno, pero son los cubanos que conocen Rolly. Sí, sí. Cubanos de Costco. Eso es lo mío. Cubanos de Costco. Oye, quiero recordarte también a los cubanos que están viendo ahora mismo que si estás en la zona de Tampa y quieres comerte la mejor pizza cubana de Tampa, Blas y Pizzería la tiene. 6501 West Hillboro. Ahí es donde tiene su primera pizzería y la otra está en la 4311 West Waters Avenue. Es la mejor pizza cubana de toda la costa del Golfo. Certificada por nosotros los Pichiboy que viajamos a Tampa solamente a probar esa pizza. López fue otra cosa, pero nosotros fuimos a comer la pizza. Y te digo que estuvo muy, muy, muy buena. Así que si estás en el área de Tampa y quieres probar la mejor pizza cubana, la tienen nuestros amigos de Blas y Pizzería. Y Mequito también lo presenta Tentation Nena. Tentation Nena, si quieres llevar tu relación sexual a otro nivel porque ya tú sabes, no estás divirtiéndote como antes, visita la tienda de nena.com porque tienen todos los juguetes sexuales que tú necesitas. También tienen lencería, tienen unas pastillitas que te ayudan. Así que si tu vida sexual está estancada, visita la tienda de nena.com para que te llegue a la casa y no tienes ni que ir a ninguna tienda. Te llegue a tu casa la cajita de las felicidades. George, estás en gira en estos momentos, ¿verdad? ¿O ya terminaste? No, no, estamos en gira todo el año porque como yo me doy pausas, ¿no? O sea, hago un show fuera y como tengo aquí todos los jueves, entonces me tomo de repente tres semanas y vuelvo a hacer otro show. Ya fuimos a Salt Lake City, fuimos ahora a Austin. Nos vamos en una semana y media, nos vamos a Madrid. Voy a grabar mi primer show, lo que fue mi primer show que yo viví en Madrid tres años. Y ahí fue que nace mi... ¿Dónde te vas a presentar en Madrid? Porque se ve mucho el podcast en España. Nos vamos a presentar en el nuevo Teatro Pueblo, pero está soldado, gracias a Dios. Ya está listo. Porque es un teatro para grabar el show. Pues está bueno para que vayan a manifestaciones, que quieren ticket. Eso lo cubre la prensa, ¿viendes? Y crece más y puedes vender... Movimiento, bueno. ¡Claro! Después de ahí vamos a estar en Ecuador en agosto, el 19 en Quito, el 21 vamos a estar en Guayaquil, el 23 de julio vamos a estar en Ciudad de México, vamos a estar también en Atlanta cuando nos regresemos de... Sí, tenemos una guía grande y faltan más ciudades. Y lo mencionaste por arriba, pero no es algo que se debe mencionar por arriba. Está llenando el Flamingo todos los jueves. Es decir... Ahora la escala. Ahora la escala, más grande. Al lado, al lado. Nos mudamos ya hace dos meses. Te quedó chiquito el Flamingo. Gracias a Dios, porque la gente me agarra en el supermercado. Porque uno no... Yo no soy chayán, o sea, yo me monto en el carro y voy al mercado. Claro. O sea, yo no tengo todavía las señoras que te trabajan. Uno va y entonces te agarran en el banco. Mira, estoy un año tratando ya tu show, pero ¿qué es lo que pasa? Y dice, señora, ¿no? Queda el cambio. Hame un chiste, coño. Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa. Entonces, como es la misma familia, entonces decidimos mudarnos al lado y la verdad muy contentos porque ha estado lleno, se vende con mucho de anterioridad. ¿Cuántos años llevas ahí tú? Con ellos llevo nueve años. Nueve años en la escala. Ese es el grupo de Bobby, ¿no? El grupo de Bobby, sí. Llevo nueve años allí. Nueve años ahí y todos los jueves soldados. Desde hace siete. Siete. Los primeros dos años... Sí, luchando ahí. Sí, como primero la gente era como que, ah, ¿dónde es eso? Claro. Eso estuvo veinte años cerrado. El Flamingo era el, como decirte, el bar del hotel. Eso era un hotel hace muchos años que era como el Sheraton o algo así. Ahí se presentó Nat King Cole, Fran Sinatra, Barbra Streisand en ese lugar porque era como el salón del hotel. Claro. Entonces era como que iban a hacer su show ahí. Y después de que el hotel cerró, o sea, que cambiaron a condominio, eso cerró, eso quedó cerrado y el equipo de Bobby, pues, tomaron ese lugar y lo hicieron muy bonito y me llamaron y me mudé del Catarsis, que ya, gracias a Dios, en ese momento también estábamos muy llenos y me dijeron, ven, vente con nosotros y muy asustado porque... Es un salto muy grande de público. Es un salto. De ochenta a cuánto, a cuánto carga Flamingo? Cuatro cincuenta. Cuatro cincuenta Flamingo. La escala, ¿cuánto carga? Seis cincuenta. ¿Era para eso? Todos los jueves. Todos los jueves. Hace siete años. Gracias a Dios. Está forrado yo, Harry, señor. Está forrado, le va bien. Es una historia de éxito venezolana e inmigrantes que después dicen que los inmigrantes en este país no echan para adelante, mira. Totalmente. Yo creo que el que viene para acá tiene que tener foco. Yo he visto muchos artistas, muchos artistas, por supuesto, uno de los primeros que ve son las comunidades de uno cuando llegan aquí y entonces a quejarse. No, es que aquí el público no responde, es que aquí el público es flojo, es que aquí no hay cultura y yo, hay una parte de eso, pero yo siento que tú educas a la gente y yo siento que cuando tú le das calidad a la gente, la gente responde, no importa qué nacionalidad tú seas. A mí nunca me ha dicho un nicaragüense, es que yo no voy a tu show porque tú eres venezolano. Exacto. A mí nunca me, cubano ni hablar. No, cubano te ama. A mí nunca me ha dicho, no sé, un puertorriqueño, es que yo no te entiendo. Un colombiano, todos te dicen, obvio, te dicen, cuando hablas mucho de tu país, me pierdo un poco, pero ahí mismo agarro el hilo. Pero no solamente tú has sabido ganar el cariño del público, sino que también como persona, hemos visto que le has dado la oportunidad de otras personas. Marco, que le estás viendo muy bien ahora mismo. Marco tenía un set en tu presentación. Sí, sí, sí. Marco ahora mismo está haciendo, creo que va a ser el harina, tiene una gira internacional súper exitosa, pero Marco en su inicio, George hacía una pausa en su show y le daba una oportunidad para que fuera a probar material, se haga material. Sí. Y eso dice mucho de ti porque hay muchos humoristas y figuras y personas que son importantes en este medio que no dan esas oportunidades. Inseguridades. Tienen inseguridad y te cierran la puerta y no te dejan, no hay break. Y si tú tratas de entrar, no te dan la mano. Yo lo viví mucho en mi país y lo viví acá cuando llegué. Hay mucho celo. Sí. Obviamente, el artista que tiene tablas conoce, se da cuenta del otro artista, se da cuenta de sus capacidades, se da cuenta. O sea, yo los conozco también a ustedes hace mucho tiempo y desde que yo los vi la primera vez en la radio, los clips que sacaban, yo sabía que ustedes eran unos tipos talentosos. O sea, yo nunca lo dudé. Yo nunca dije, ¿cómo llegaron ellos ahí? O sea, obviamente, tú no tienes que ser ni protagonista de novela ni protagonista de películas para llegar a ser un programa exitoso en la radio. Y el artista que trabaja en el humor reconoce el otro. O sea, sabe. Lo ve en el escenario, lo ve en un clip y dice, coño, el tipo tiene talento, tiene madera. O sea, si te encuentras mucha gente que tiene mezquindad, tiene inseguridad interna, que eso yo no sé por qué ocurre. Porque mira, te voy a decir una cosa. No hay competencias. Yo creo, esto es, para mí esto es una ley. No existe la competencia del otro. Eso es un invento que nos ha creado el medio, que nos ha creado la sociedad, de que alguien va a venir a compartir con ti. Esto no es una carrera de 100 metros plano. Esto es una carrera tuya. Tú tienes que ser mejor tú, con tu rutina, con tu trayectoria, con lo que tú haces. O sea, Marco no es competencia mía. Yo no soy su competencia tampoco. Yo no soy la competencia. Yo mañana monté un podcast y yo no soy la competencia. No existe la competencia. Eso es mentira. La gente no va a dejar de ver a los Pichiboy porque van a ver a Joe Harry. Eso no existe. La gente ve a los Pichiboy, a Joe Harry, a Pedro, a Juan, a María y a José. O sea, hay espacios para todos. Hay público para todos. Hay gente que te dice, a mí me gusta verte a ti cuando yo hago cardio. Pero a lo mejor ustedes los ven cuando cocinan. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tú no dejas. Tú cuando vas al cine tú no dices, ah, está esta película. Entonces yo no veo esta otra porque nada más veo. Ves esta un día y tu novia te dice, llévame a la otra y vas a las que son buenas. Lo mismo en la música. No, que Anuel se está bajando con Bad Bunny. Pero tú escuchas a Anuel y tú escuchas a Bad Bunny. Y escuchas todo. El público lo consume todo. Es que es demasiado grande. Y sobre todo en esta ciudad que hay mucho dinero. En esta ciudad hay mucho dinero. Muchas personas con plata y con dinero. Podemos hacer entretenimiento para todos. Hay mucho miedo. La gente tiene. Eso es un tema de escasez mental. Yo nunca he tenido ese miedo. A mí la gente me lo ha dicho y gente del medio. Me dice, ¿cómo tú tienes la valentía de presentar a otro? Y si es mejor que tú. Qué bueno. Claro. Le dije, oye, qué bueno que si es mejor que yo. A lo mejor él toma otra plaza. Pero es que yo no siento eso de que te va a quitar el lugar. Eso es muy antiguo. Eso es muy de los medios de los años 80, de los años 70. Tú mismo ahora mismo estás cultivando durante siete años el tema de Flamingo. Hay otros humoristas que han ido y se han presentado en Flamingo. Porque el público que te va a ver a ti dice, coño, viene otro tipo a mirar a verlo también. Y después dice, bueno, vamos a regresar a ver de nuevo a George. Y es una cosa que si nosotros los artistas entendiéramos que podemos entre todos hacer un grupo grande. Y como te digo, seguir produciendo para más gente. Hay mucha plata en este pueblo. Aquí nosotros nos presentamos en el trail. Lo vendimos completo. Y esa misma noche estaban jugando la serie del Caribe en el clásico mundial dominicana contra Puerto Rico. Y estaba. Y un concierto Melendi también. Y había un concierto Melendi también en la harina. Y estaba todo el mundo lleno. Todo el mundo estaba soldado. Porque hay mucha gente, mucha plata. Hay mucha. O sea, si eso no fuera así, entonces no existiera Times Square. Ajá. No existiera Nueva York. O sea, obras todas las noches, dos horarios y todo lleno de la venta. O sea, si eso fuese de que tú me vas a quitar al público, entonces si te ven a ti, entonces te descubren. Entonces te descubren, me quitas a mí. Eso pasaba mucho en la televisión antes. La gente en la televisión era muy mezquina. De no lo presentes a él. Porque es mi competencia. Nadie, mira, nadie es tu competencia. Eso es una cosa que hay que quitarse de la cabeza. Tu competencia eres tú. Si tú empiezas la rutina a fallar, si tu humor está rozando el aburrimiento, si tú eres un tipo cansón y repites y repites lo mismo y la gente, ya no, mira, ya, bájale dos a esto o ya no te metas con fulano o ya no hables tanto de esto. Y tú entiendes el pulso. Mira, yo con todo lo que he hecho hay rutinas que tú te das cuenta que la gente, no me gusta tanto. No me hables tanto de eso. Por ejemplo, la política, lo que estoy diciendo. O sea, cuando a veces uno se enfrasca porque uno a veces se cree el libertador o uno se cree que uno le va a abrir los ojos a la gente o uno se cree que uno tiene que decir eso para que la gente se entere y entonces no vuelva a ocurrir en el mundo. Hay veces que tú ves que el público está callado, está como pensativo. Te convierte en un activista en vez de un humorista. Y yo me he salido de ahí esa franja. Yo me he salido de ahí porque me doy cuenta que tampoco sirve de nada. Yo tengo mi posición clara, firme, contundente, frontal. La gente sabe por quién yo voto, yo lo digo, en qué yo creo, en lo que yo no apoyo. La gente lo sabe. Yo no tengo que repetírselo cada show a la gente. Es el comunismo. ¿Para qué? Porque la gente ya lo sabe. Si tú vives aquí, ya lo sabes. O sea, si tú viniste de tu país, dejaste la comunidad de tu casa, tu colchón, tu cama, tu gente, tu mamá, tu tía, hasta tu esposa, y te viniste a luchar aquí, es porque obviamente eso no te gusta. Entonces, si yo voy a ir a un show, a que tú me recuerdes que eso fue lo que pasó y que por eso dejamos, la gente dice, oye, mira, yo he entendido también el pulso del público. Yo siento que hay humoristas, hay gente que trabaja en los medios que a veces no la lee, no la lee, y siguen enfrascados en ser, quieren ser Simón Bolívar. Y no, nadie es Simón Bolívar. El señor ya fue hace mucho tiempo con unas condiciones muy específicas. Que era en la época en la que estaba viviendo. Es obvio. George, ¿qué te falta por hacer? Es decir, estás ahora mismo Superbici con una gira internacional, te va muy bien, estás haciendo mucha plata, eso es una bendición. Ganas dinero, ganas dinero. Eso es importante. Es una bendición. Porque todo el mundo vende la historia de que, es mi público. Sí, todos queremos al público, los amamos, pero también amamos la plata. Y claro, ese es nuestro trabajo. Y vivir bien, es nuestro trabajo. La gente dice, oye, pero qué caro están los tickets, coño, yo vivo eso. Yo no voy a tu negocio y te digo, qué caro cuesta un carro, qué caro cuesta un cambio de batería. Entonces, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué quieres hacer? A mí me gustaría hacer una serie. Me gustaría hacer una serie para plataforma. Esa es una cosa que siempre he tenido. Siempre quise hacer cine. Yo soy actor, entonces a mí me viene encantado hacer cine. Es una pendiente que tengo. Pero creo que ahora el deseo muta a hacer serie. Porque yo siento que el cine, a menos que tú seas un bravo del mundo del cine, ya no tiene tanta... O usted es muy buena como Ana de Armas. Exactamente. No es el caso. No tenemos extorsión. O que la tengas a ella en la película. Exacto. Esa es otra. Pero cuando tú no tienes ese casting o a lo mejor no cuentas con ese apoyo, hacer una película yo creo que a veces es como un foul. Porque tiras un gran golpe, quemas todos tus cartuchos para una sola vez y la gente a veces no las ve. Yo siento que con una serie puesta en una plataforma siempre tienes la oportunidad de que el que no la vio vaya y la vea. Exacto. El que está suscrito a esa plataforma tiene tiempo. Ah, mira, yo esta no la he visto. Y baila. Siento que una serie ahora mismo sería algo interesante. Cuando dices hacer una serie como actor, productor, director, escritor. Como actor y creador de la idea. Sí, tener control del contenido. Porque es complicado cuando uno es creador de contenido y que uno escribe y uno genera su propio contenido, interpretar el humor de otra persona. Entonces que a veces viene con una cosa que tú lo estás leyendo y tú dices, esto está malo con cojones. Claro. Entonces, ¿cómo tú se lo viste si faltas el respeto? Porque obviamente es una súper oportunidad también. Ponte que te ame a Netflix y vas a trabajar a Netflix porque el guión es una mierda. ¿Cómo tú trabajas eso sin herir los sentimientos o los demás? Porque a momentos piensan y dicen, nada, este se cree que por qué Joe Harry es mejor que yo. No, y el público en ese aspecto es cruel porque el público no ve quién escribió la serie ni un carajo. Nadie ve eso. La gente dice, ¿qué clase de mierda la serie Joe Harry? Sí. Por ejemplo, ¿entiendes? Porque tú como actor vas a interpretar. Porque eres el que da la cara. Exacto, tú eres el que da la cara. Y hasta el nombre tuyo es tan grande. Exacto. No, y está la carita cuando vas pasando en Netflix, está la carita tuya así. Sí. De que, ven. Ven, 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 ven. Y cuando lo mira. Entonces, también por eso es complicado a veces meterse en proyectos que te invitan y tú dices, bueno, pero ahora me meto en esta película, ¿quién está detrás de esto? Entonces, también uno tiene que cuidarse. A mí me extraña. ¿Tú todavía no tienes un especial en Netflix de la comedia? No, tú sabes que a nosotros nos pasa una cosa con Netflix y con las plataformas. Yo, y eso me imagino que le pasa a ustedes también. El tema de que uno es venezolano, cuando tú llegas a una plataforma, ellos te quieren y te tratan súper bien y vamos a reunirnos, vamos a ver para qué la reunión. Pero cuando tú llegas ya a los números, cuando ya empiezas ya como vamos a hablar de verdad en serio, el tema es que Venezuela no tiene click. O sea, efectivamente, nosotros no le funcionamos a ninguna plataforma. Bienvenido al club. Efectivamente, entonces, claro, para nosotros, viste que no hay especiales de cubanos. No. ¿Entiendes? Y para mí uno de los grandes, bueno, obviamente no estaba en esa era, pero para mí uno de los grandes humoristas del mundo en español es Álvarez Guedes. Álvarez Guedes, sin duda. O sea, eso yo me crié con Álvarez Guedes. Pero ellos tienen especiales, Richard Pryor, obviamente, por el inglés y todos estos grandes comediantes. Un especial de Várez Guedes sería un exitazo, pero es lo que tú dices, y nosotros le hemos dicho aquí 20.000 veces y la gente piensa que somos nosotros ando pataletas. No, 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 no. No tenemos público. Para la plataforma, tú tienes que tener, o sea, tú tienes que tener un país en donde tu click valga un centavo, al menos un centavo. O sea, que para ellos la inversión que van a hacer contigo te van a pagar 20.000, 30.000, 50.000, lo que paguen, lo que cueste es tu producción. Mira, ese show a Netflix le sale en 50.000 dólares. Ah, bueno, que por lo menos el público, yo digo, bueno, con 50.000 personas yo recupero, o con 100.000 personas yo recupero la inversión que yo hice con los Pichiboy porque ya son gente dando click. Entonces, bueno, hacemos una campañita, ponemos dos vallas en Caracas, hacemos no sé qué, los llevamos a los muchachos a unos programas de radio y recuperamos la inversión. Pero cuando ellos no tienen la certeza de que ese público te va a dar el click, entonces tú le dices, sí, pero es que los venezolanos están en todos lados. Sí, bueno, pero no, eso no es para mí contable. Bueno, pero mira cómo yo lleno un arena en Chile. Bueno, sí, pero eso es en Chile. O sea, tú no eres chileno. Exacto. O sea, sí, pero llené Luna Park en Argentina. Sí, pero tú no eres argentino. O sea, tú no me recibes a mí un número para que yo diga. Entonces, eso es lo que ha pasado. Yo me he reunido, ellos me he llamado en alguna oportunidad y me dicen, mándame un show, queremos leerlo, lo hemos leído. Empiezan a preguntarte eso de que, pero tú te sientes qué? Exacto. ¿Tú te sientes latino o te sientes venezolano? No, marico, yo me siento, o sea, ser humano, primero, soy ser humano, hombre, vivo en la tierra, respiro, tomo agua. O sea, qué clase de preguntas son esas? O sea, yo vengo para este programa y me voy a decir, hoy me voy a sentir más cubano que venezolano. O sea, marico, ¿qué te pasa? Claro, porque como está, por ejemplo, está la plataforma de los pichos y dice, voy a ser más cubano que nadie para que me quieran. Hoy voy a sentirme cubano. Yo siento que el hispano, o sea, nosotros los hispanos nos metemos y sobre todo los medios nos han creado muchas barreras internas, muchas barreras. Pero yo me crié, lo digo, con Álvarez Guedes, todos en Latinoamérica veíamos al Chavo del Ocho. Yo sé que en Cuba no lo pasaban, pero. Pero es que Cantinflas, Cantinflas nunca dejó de ser mexicano y le gustó al mundo entero. Es decir, a los que hablamos español, todo el mundo le gustaba Cantinflas y Cantinflas era más mexicano que nadie. Que nadie, entonces, eso que tú me estás planteando, nosotros lo hemos sufrido mucho también, hemos trabajado en grandes cadenas, donde tienen que ser menos cubanos, es la frase. Coño, eso está bueno, pichi, pero si son menos cubanos le va a ir un poquito mejor. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos un país que nos va a caer, no hay un país, nos pasa en la música, nos pasa en el humor. Este mismo podcast, por ejemplo, Chartea en el mundo entero, en Cuba no existe. Y es un podcast hecho por cubanos. Nosotros aquí hablamos cubano, vaya, cubano, cubano. Entonces, es lamentable porque en el caso tuyo, George, yo no soy venezolano. Y si yo tuviera un show tuyo en Netflix, yo me lo veo completo sin ser venezolano. Entonces, yo imagino que todos los venezolanos que están afuera, que hay un montón, también te apoyarían. Pero hay mucha incultura, yo pienso, de parte de los ejecutivos de la industria con ese tema. Que si no eres mexicano, estás embarcado. Pero eso es lo que está pasando, eso es lo que está sucediendo, que le ha dado tanta vida y tanta fuerza a las redes sociales. Porque hoy en día ya, tú dices, bueno, nadie me ha dado la oportunidad, voy a hacer mi canal de YouTube, voy a hacer contenido. Y te haces viral y se están viendo los fenómenos de los influencers que llenan teatros y llenan estadios donde quiera que van. ¿Por qué? Por las redes sociales. Porque esta gente, ya nadie te dice lo que tienes que hacer ni cómo tienes que hablar. Entonces, si estos ejecutivos siguen sin darse cuenta de eso, pronto todas esas plataformas van a morir. Y la gente va a preferir ir directo a buscar al antista en sus plataformas. Es que hay una generación completa que ya para los medios convencionales no existen para ellos. O sea, están ahí, saben que están ahí, pero no los consumen. Sí, sí. Yo siento que los medios tradicionales están perdidos, perdieron el norte. Y ahora las plataformas, porque son monstruos, o sea, empezaron como muy, sabían a lo que iban. Queremos películas, queremos acción, queremos tal, queremos humor, vamos a meter a tres americanos, vamos a meter no sé qué. Pero como ahora son monstruos desbordados de opciones, porque tienen que tener esa opción, entonces ya están muy endeudados internamente. No hayan qué hacer con la cantidad de material que tienen y que la gente ya no consume. O la gente se lo consume en dos noches. Entonces, ahí todavía están buscando, yo siento, cuál es el ritmo de verdad en la plataforma. Cómo mediamos esto. Eso es una de las cosas. Y la segunda, importante, que no quiero olvidarme de eso. Si ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes, o en mi caso, dejamos de ser de dónde somos, nosotros perderíamos. Perderíamos el norte totalmente. La gente ya no nos vería porque seríamos una cosa muy afrancesada. Ya yo no sé ni cómo se diría eso. Demasiado afectado. Sin identidad. Sin identidad. O sea, cuando tú pierdes tu identidad, eso es lo que la gente de los medios no entiende. Cuando un actor, cuando un humorista, cuando un animador pierde su identidad, pierde el sabor. Porque a mí yo, por ejemplo, si yo lo viera a ustedes mañana que van a animar los billboards, yo lo viera a los billboards. ¿Quién anima a los billboards? ¿Ustedes se acuerdan? El último billboard, ¿quién lo animó? Yo no me acuerdo. No. Yo no sé quiénes son. Porque son gente demasiado retocadas. Son gente demasiado aceutoneutro. Que ya uno no los ve porque son gente que no atrapan, no hacen nada. No hay una identificación con esa persona. Si yo, a mí mañana me dicen, mira, ¿sabes qué? El premio de juventud los va a animar los pitchy boys. ¿Cómo? Pana, yo voy a estar ahí. Si no puedo estar en la sala, voy a estar ahí viéndolo. Porque digo, ¿qué traerán estos locos? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los sketches que van a hacer? ¿Cómo van a presentar los premios? ¿Cómo van a presentar a los artistas invitados? Van a ser locuras. Yo lo sé. O sea, porque ustedes no son de, buenas noches. Ahora estamos en Univisión. O sea, no. Ustedes van a traer una propuesta completamente diferente. Y eso es lo que yo siento que ahora la gente que maneja los medios no lo entiende. Entonces tienen a estas mujeres que están buenísimas. Ahora que tú lo mencionas, es algo que pasó y es real. Pasó en unos premios juventud en el año 2016. Que nos llevaron a, nos llevaron a, pues cuando estábamos en Univisión. Y nos llevan a hablar de. Mierda, ¿qué? Vas a hacerse cuenta. Sí, lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Y nos llevan, es más, este video en YouTube lo pueden buscar. Y nos llevan a animar y hablar un poquito del after show y toda la vaina, ¿no? Entonces me pregunta un presentador que es muy amigo mío. Le tengo un cariño del carajo. Pero él está en su tono, tú Saúl, de Univisión. Y me dice, ¿y qué te parece la ropa que traía puesta? No sé quién. Y le digo en vivo, que se yo, no sé nada de moda. ¿Entiendes? Claro. Nos habían dicho antes que empezara eso, nos habían dicho, bueno, tienen que hablar de la moda, de lo de esos. ¿Qué cojones vamos a hacer nosotros hablando de moda? Nosotros hablando de moda. En vivo le digo, que se yo, no sé nada de moda. Claro. Pero pregúntale eso a Kevin Hart, pregúntale eso a algún humorista americano. Te va a decir, what is the word I know? Exactamente. ¿Qué me estás contando? Yo no sé nada de eso. Así mismo. Háblame de humor, dame la oportunidad de poder expresarme. Exacto. Y no, de hecho nos salimos del guión ese día y formamos una joder ahí, empezamos a joder. Fue la última vez que lo hicimos. Y ya no lo hicimos más. No nos volvieron a llamar. Fue la última vez que lo invitaron. Sí, pero nunca, nunca. Pero yo lo que siento es que los que están detrás, los que manejan los cables de los medios de comunicación, se tienen que dar cuenta de los números que tienen. Los números cada vez van más para abajo. Los anunciantes. Si tú te das cuenta que programas como estos, que ustedes los montaron, hicieron su estudio, sus cámaras increíbles, su equipo, su equipo humano, porque todo esto lleva tiempo, compadre. Ustedes verán ahí en su computadora o en su teléfono también este programa, pero todo lo que hay aquí lleva un montón de tiempo, talento, visión, clientes, tocar puertas. Y ustedes, esto ya lo montaron y tienen sponsors. Cada vez la televisión tiene menos sponsors. La radio tiene menos sponsors, porque la gente no conecta con ellos. Entonces, si ellos no lo ven, pues entonces seguirán perdiendo audiencia. Y estos premios, te voy a decir una cosa, estos premios les faltan 15 días. O sea, ya los sponsors no van a acompañar la afombra roja, la afombra beige, la afombra azul. No lo ve nadie. No ve nadie el Oscar. Lo vieron cuando le metieron el otro, les amparo la cachetá. Y lo vieron después. Lo ven después. Porque no conecta a nadie. Ya no dejan, por ejemplo, son demasiadas liabilities. Sí. Entonces, si va a tener un humorista, no, tiene que tener no sé cuánto de delay, porque el humorista puede decir una barrabasada. Marico, entonces... Se quitaron a Kevin Hart de los Oscars una vez por un comentario que había hecho supuestamente contra la comunidad gay hace unos años atrás y lo suspenden. Es decir, a nada del Oscar. El tipo está confirmado. Y alguien se encontró un tuit de 2010. Sí, de 1800. Y dijo, no, 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 este tipo dijo esto, hay que sacarlo. Tenemos que sacarlo porque se lo va a armar. Mentira, no se arma nada, ¿entiendes? Y qué difícil para nosotros los comediantes ahora con tanto lío que hay, tanta sensibilidad. ¿Tú lo has sentido en tu show, George? A hacer humor. ¿Tú lo has sentido? Yo he sentido mucho con el tema de... Bueno, me han llamado transfóbico en varias oportunidades porque de alguna manera me... O sea, obviamente yo hablo de actualidad. Yo no hablo de ciencia. Yo hablo de actualidad. Entonces, claro, cuando tú... Hoy es un caso de un niño de cinco años que dice, hoy no amanecí Roberto, sino amanecí más Débora. Tú dices, coño, pero tú tienes cinco años. Tú no te has dado la oportunidad de jalar el pipí para ver qué se siente. O sea, tú no tienes la oportunidad de levantarte una mañana y decir, dame un chance. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿qué convicción puede tener un niño? Yo lo he dicho en el show. ¿Qué convicción tan clara puede tener un niño para saber cuál es su sexualidad a los cinco años? Yo creo que eso es una cosa que tú tienes que saber más adelante. Te tienes que enterar más adelante. He hablado de eso, bueno, y me han caído. Aquí nosotros tocamos esos temas también bastante como somos nosotros. Y es lo que el público sabe. Y por eso tal vez no recibimos tanto fuego de nuestros fans. La gente de afuera siempre viene a hoy, ¿no? Sí, sí. Pero también el público nuestro sabe cómo somos nosotros y cómo hablamos. Hacemos comentarios así, hacemos comentarios de raza también. Hacemos comentarios políticos también. Que cuando nos hablan de chicos, es que Trump es mejor que no sé quién. Y vaya en un comelado, lo decimos. No tenemos ese filtro que hay en la televisión, en los medios. Yo recuerdo cuando estábamos en Univision, no podíamos decir ño. Porque ño es de coño. Y coño es una mala palabra. Entonces, dile a un cubano que nos diga ño. Un cubano que dice ño cada cinco minutos. Cuando nos dieron, cuando llegamos a Univision, que te hacen como, tienes que hacer diez meetings, diez mierda. Y nos dicen, bueno, estas son las palabras que no pueden decir por la FCC. Una de esas y yo, coño, de madre. Ocho páginas. Y después me dicen, y estas son las de Univision. Ah, hay más. O sea, aparte de la FCC, Univision te pone, cuando terminé de leerme todas esas palabras, le dije al primo. ¿De qué vamos a hablar nosotros aquí? Claro, sí. ¿Qué mierda vamos a hablar nosotros aquí? Claro, ¿cuál es el vocabulario para usar? Exacto. Entonces. Agarremos la Biblia. Tuvimos que volver a aprender a hablar. Versículo uno. Vamos con Mateo. Empecemos del principio. Exacto. El Génesis, por favor. Ocho páginas y un departamento escuchando todo lo que tú dices diariamente. Diariamente. Todos los días. Que aburrimiento. Todos los días nos llamaban. Eran las únicas gente que escuchaban el show. Qué aburrimiento. Y haciendo notas. Y haciendo notas. Todos los días nos llamaban. Y sacan los más cabrón que venían y decían, oye, qué bueno estaba esto que estaban hablando, cómo me reí. Pero no puedo decirle eso más. Claro. Y yo, ah, ok, está bien. Nos llamaban bastante. Todas las semanas nos llamaban. Nosotros subíamos y decíamos, ¿ustedes dijeron eso? A ver qué fue lo que dijimos. Sí, suena como que lo dijimos nosotros. No lo pueden decir. Coño, no me digas. Yo dije eso. Por eso es que YouTube, viste que YouTube ahora es una de las plataformas más vistas del planeta. O sea, exceptuando en China. Pero es una de las plataformas más vistas por eso. Porque te da la libertad de ser quien tú eres. Ahora mismo este programa está saliendo por YouTube y muchas personas lo miran. Aunque es un podcast concebido de audio. Nosotros concebimos este show de audio. Porque como empezó el formato podcast. Yo lo veo en YouTube. Yo lo veo en YouTube. Y entonces luego empezamos a dar cuenta de que a la gente le gustaba vernos. Entonces por eso hicimos la inversión. Mejoramos el estudio. Y ahora lo hacemos. Tratamos de llevarlo a la dos formas. Pero es lo que estamos hablando ahorita. No puede ser un show visual sin tradicionales de audio. Y tampoco puede ser lo de audio sin tradicionales visuales. Entonces a veces tenemos muchas cosas como de la radio. Que por ejemplo, si tú te refieres a Machete, de Sin Machete, alguien se da cuenta del grupo y dice Es verdad, Machete. Porque tenemos que siempre recordar que pueden ser personas que te están escuchando. Tenemos ya dos millones de descargas de podcast hace dos años nada más. Increíble. Entonces es un público que hay que cuidarlo también. Totalmente. Nosotros hemos recibido dos ofertas por este show para comprar el programa. Las dos ofertas han sido audio. Dos grandes compañías de podcast en español que han venido a comprarnos el show. Audio. No les interesa el video. ¿Por qué? Por el tema de la evolución. Porque la radio, lamentablemente, porque tenemos buenos amigos que trabajan ahí todavía. Tres a cuatro años. No más que eso. Si un día escuchas este podcast y decimos, hola cuate, somos los pichis. Nos vendimos. Aceptamos la oferta. Sucumbimos a la oferta. Aceptamos la oferta. No, pues la neta, estamos con el Machete aquí. Bueno, mientras tengamos auspiciadores como Modern Lighting Security, aquí seguiremos todavía, señores. Si quieres poner algún tipo de luces en tu casa, hacer algún tipo de trabajo de electricidad, te recomiendo que los llames al 786-603-1570. 786-603-1570. Son expertos en electricidad. Ponen cámaras también de seguridad en casa. Cualquier tipo de tecnología inteligente que necesite tu hogar. Nuestros amigos de Modern Lighting Security son los expertos. 786-613-1570. Y Marquito también, Puncana. Puncana.com. Mira, si tú quieres irte por unas vacaciones en Punta Cana, con todo incluido, avión, pasaje, todo. Pero además de eso, te quieres ir con nosotros, con el show, el podcast del 1 al 8 de julio. Nos vamos a estar yendo con nuestros amigos de Puncana.com. Así que llama porque quedan pocos tickets y reserva al 305-403-6252. 305-403-6252. Vamos a estar yéndonos todos los muchachos del podcast. Vamos a grabar un podcast desde Punta Cana con todos ustedes. Así que si quieres participar, vámonos para allá. Y el 4 de julio nos vamos a tirar todos en la piscina del hotel en Tanga. En Tanga, en Tanga. Con la bandera americana. Así que si quieres participar en esta hermosa fiesta, ver a Macheta en Tanga con un hilo dental, pues puedes participar. Por eso está dieta. Por eso está dieta. Aunque no se le nota, pero está dieta. Llama a Puncana.com. 305-403-6252. George, en este podcast nosotros tenemos al humorista de su generación. No, no. Hay que presentárselo. Sí. Es López, es López. Él lo tenemos enjablado allá atrás para nuestra seguridad. No, lo de la risa. Lo de la risa no lo supero. Él se ría así. Es su risa normal. Eso es increíble, increíble. Me imagino a la mujer diciendo, se está muriendo. Tú te acuerdas de... Tiene cuatro divorcios. Tú te acuerdas de... Una leyenda. Tú te acuerdas de pulgoso en la... Sí, 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 sí. En la carrera esa... Maravillosa. Es él mismo. Entonces, López, te voy a explicar una cosa para que tú veas lo interesante que es esto. Cuando nosotros hicimos el teatro trail, que llevamos el podcast, salimos nosotros los Pichy Boy, la gente, López, López, se levantaban. Como Messi, cuando le editan a Messi en el Camp Nou. Messi, así todo el mundo, López, López. Y el momento más grande es cuando sale López. Es el último que presentamos en el show. La gente se desmayan. Es la estrella. Viejas se desmayan. Pero si sale en tanga. No, no, no. Eso es en Punta Cana. Eso es en Punta Cana. Es nuestro Mick Jagger. En tanga salió machete. En tanga salió machete. Ah, ok, la locura. Sí. Entonces, es el humorista de su generación. Sí. ¿Vale? Él va a hacerte ahora un par de chistes, porque él cuando viene el humorista de acá hace chistes. Y tengo unas preguntas también. No, no, son chistes que tú nunca has escuchado. En los años de comediantes, nunca lo has escuchado. Y si lo has escuchado, no tan bien contado, porque lo que lo hace gigante a él es su delivery. Claro, claro. La forma, la manera. Te debes aprender. O sea, todos los comediantes debemos... Ahorita mencionaste al barejé de... No sé. Entre López y al barejé se van a penales. Están ahí, ahí. Cuéntalo. Ataca, muchachos. ¿Qué le regaló? ¿Qué le regaló? Te voy a hacer una preguntita. ¿Qué le regaló? ¿Qué le regaló? ¿Qué le regaló Batman? ¿Qué le regaló Batman a Dora la Exploradora? Ahí viene el ladrillo. Ahí viene el ladrillo. ¿Una batidora? Coño, qué vaina, vale. Qué vaina. Hay que tener un par de cojones para tener a la joven Harry aquí y tirarle el ladrillo ese. Una batidora es muy maravilloso. Una poster. A ver, una pregunta. Una poster dice. Si un vegano se muere, reencarna en... ¿Se reencarna o se reenverdura? Un vegano se muere, reencarna... Yo creo que dijo el chiste ya. ¿Eh? ¡Jodió el Batman! Yo creo que lo jodió el chiste. ¡Jodió el Batman! ¡Lo jodió! Yo creo que se confundió. Leyó el final, leyó. Fue el final. Sí, no sabe leer tampoco. Bueno, esto mismo nos lo hizo en el teatro, ¿eh? En el teatro con Tom Pochner. Pregunta. Ok, ok. Si un vegano se muere, reencarna o se reenverdura. Ok, López. ¿Y tienes otro nombre? ¿Tienes uno más? Si un ciego mira una medusa, ¿se convierte en piedra o no? Hijo de puta. ¿Te acuerdas medusa? No mira una medusa, López. Si mira a medusa. Si mira a medusa. No, una medusa no, porque una medusa está en cualquier lugar. Medusa la de la mitología griega. Claro. ¿Viste lo que te digo? Claro. Te pones a pensar, George. Te pones a pensar. No la medusa desde Sachi. Tú, pido. Y te voy a hacer otra. A ver, ya que tú eres tan inteligente. Si una tortuga, si una tortuga pierde su caparazón, ¿está desnudo o sin hogar? Ahí, ahí. Ahí, ahí te pones a pensar. Sin hogar, sin hogar. Sin hogar. ¿Por qué Tarsán en las películas de Disney siempre sale afeitado? El apiño. Si un genio te concede tres deseos, pero dice que no puedes desear más deseos, ¿puedes desear más genios? Esto está bueno. Pero él se compró el libro de adivinanza. Ni son chistes. Él no lo busca en Google, ¿eh? Él no lo busca en Google. ¿Qué te ha parecido esto? Esto es una sección increíble. Yo no entiendo por qué no tiene un sponsor para él. Y a ver, ¿cuál es el pez que huele mucho? ¿El pescado? No. El pestoso. No hay forma que le encuentre la lógica. No le busques sentido. No le busques sentido. O sea, ¿tú puedes creer el nivel mental que tiene nuestro fanático que cuando sale este hombre se vuelven locos para contar esas cosas? Claro, una última. Hay público para todo. Una última. ¿Qué es lo que se hace de noche que no se puede hacer de día? Yo, Harry, se va a retirar después de esto, ¿eh? ¿Sabes? Dormir. Tras nocharse. Coño. Es un mamón. Ya, López, ya. Ya. Échate. Qué grande, qué grande. Qué grande. López. Eres un gigante. Una demostración. De la tierra de Ambaregedes, ahora nos llega Alex López. George dice que no hay competencia, pero después de la gente ver esto, ¿verdad? Y ven un chiste, George, nosotros más nunca vamos a poder llenar el teatro de nuevo. No sé, no sé. Todo el mundo va a ir a ver a George. ¿Cuándo se presentan ustedes otra vez? En septiembre empieza la temporada, pero es una hora de teatro que estamos haciendo. El podcast, creo que en junio vamos a hacer parte de show. Ok, lo quiero ir a ver en vivo. Ahí tienes tu asiento. Ah, claro. Me encantaría. ¿En el trail? En el trail. Qué chévere. Es más, deberíamos, vamos a pensar después. Te tengo una idea, te tengo una idea que te la voy a contar después fuera de cámara. Ok. Para darle la sorpresa a los fans. Pero sería bueno. Claro, claro, claro. George, te invito ya, estamos casi terminando. Acá en el podcast nosotros debatimos temas de actualidad, ¿vale? Damos nuestra opinión sincera de cada tema. Hay una gracia. Sincera, no inteligente. Exactamente. A veces ponemos una, a veces decimos algo que ponemos a pensar a la gente. En dos años, una que otra vez. Pero lo bueno que tiene es que es nuestra opinión. Ya, es que se la quiera agarrar y se la agarrar como quiera. Entonces, tengo un par de noticias acá, de las que íbamos a hablar en el día de hoy. Y entonces quería que participes con nosotros. Siéntete libre de entrar y salir como tú quieras. Esta noticia llega de Google, ¿ok? Que el ingeniero, uno de los ingenieros que estaba trabajando en inteligencia artificial se suicidó en Google. No es un chiste, es historia real. Ahora, es el segundo suicidio que hay en ese mismo departamento en los últimos cuatro meses. Entonces, hay varias teorías de que no son suicidios, número uno. Uno, que es la inteligencia artificial misma, pasándole la cuenta a esta gente. Y número dos, que estas mismas gentes se han dado cuenta de lo que han hecho y no han podido vivir con eso. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Como que el que lanzó la bomba atómica. Después de que la lanzó, la lanzó, se mató. Dijo, no puedo más con esto. Esto es demasiado bueno. Estás del final de la película. Ya tú la tienes en pirata. Yo tengo un tema con la inteligencia artificial. Tú sabes que todo esto que uno llega a un lugar. Ya nosotros hemos tenido varias experiencias con el tema de, por ejemplo, uno llama aquí a Comcast o cualquier empresa y te dice, marca uno para no sé qué, marca dos. Y hacen el sonido. Exacto. Y marca tres para no sé cuándo. Y marca cuatro. Y nunca es la opción que tú quieres. Nunca, nunca. Entonces, tú oyes la cinco, la seis, la siete. Y después te dice, vuelva al menú principal. Marque numeral. Y entonces, tú marcas otras numerales. Vuelves a oír las mismas nueve opciones. Y no está. Y empiezas, operador, operador. Y entonces, te pasa. Quiero saber cómo ayudarlo. Por favor, dígame cómo lo puedo ayudar. Y tú, operador, operador. No, dígame hasta que al fin alguna máquina dice, coño, déjalo que pase. Y pasa y te atiende alguien en Indonesia. No sé dónde coño te atiende. Y tú le dices, es que yo lo que necesito es que me manden el cable tal porque no. Ya tenemos experiencia con la vaina de tratar de hablar con una máquina. Y es complicado. Sí. A mí me gusta la señora que te atiende. La viejita. Aunque te esté limando las uñas, aunque esté aburrida. Sí, el contacto con un humano. Yo quiero la señora. Sí. A mí me pasa mucho. Me pasó el otro día con mi compañía telefónica que llamé porque no tenía mucha cobertura. Y hablé con un señor. Y el tipo ese me resolvió una cantidad de cosas. Claro. Que terminé pagando menos, con mejores coberturas. Yo tenía un plan de eso internacional que tú viajas y son 10 pesos cada vez que estás afuera. Ya no tengo que pagar nada extra si viajo en Latinoamérica. No, no. Una barbaridad. Lo mejor del mundo. Llamas al otro día, te pones a hablar con la máquina y te sube el plan. Claro, claro. Te dice, no, este no. Este salió del rango. Porque la máquina está programada para hacer un trabajo. A mí me preocupa el tema de la inteligencia artificial. Lo dijo Elon Musk el otro día. Que la superioridad que tenemos nosotros por encima de todos los animales del planeta es la inteligencia. Pero hemos creado algo más inteligente que nosotros. Que es la inteligencia artificial. Y ahí es donde puede ser que perdamos un poquito la ventaja que tenemos con el resto de la humanidad. Porque, por ejemplo, ya salieron los primeros McDonald's automatizados. ¿Qué hacen todos? Tú entras ahí. Porque los gringos son bien específicos a la hora de meterles miedo. Olvídate de la computadora. Ponle que hay un McDonald's automatizado. Y ahí se cagaron. Y dicen, coño, espérate, McDonald's automatizado. Ya le estás hablando ya de su... De su día a día. De su día a día, ¿no? Claro. Entonces, salieron ya trapeadores de esto igual en los baños, en los hoteles. La máquina entra al cuarto hotel. Sí. Hasta atiende la cama. ¿Tú te imaginas que la inteligencia artificial nos cree un López que haga buenos chistes? No, sería... Y perdamos este López genuino que tenemos. No, no, no. Una depresión que no se para la cama. Que López cuente un chiste y dé risa. Que se entere uno. O sea, que la gente diga, ay, me estoy riendo de un chiste López. O sea, cambia todo. No, no. Nos cambia el sentido de la vida. ¿Qué te gustaría que hiciera por ti la inteligencia artificial, George? Nada. Nada. No, no, no. Yo no creo que... A mí me gusta que esté la gente. Ok. O sea, yo, por ejemplo, veo esto en los restaurantes. Yo he estado en un par de restaurantes que tienen el runner, que es la máquina, ¿no? Que es el que te lleva. Eso es el de Nesegio aquí en Miami. El robot. El robot. El robot. Y te lleva la comida. Entonces, te dice tal, que usted sirvió tal. Y no me gusta. No me gusta porque si yo le digo, ay, conchale. Es que yo no pedí con queso. ¿Qué te va a hacer el robot? No va a entender nada. Claro. Tú tienes que prestar que no pido con queso. Entonces, en la cocina se prende ahí y una cosa. Y entonces, busquen el robot. Oye, el robot. No, 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 no. O sea, no me gusta. Yo prefiero la muchacha que venga. Ay, tú. Pero yo me acuerdo que tú pediste con queso, George Harry. Que te discuta. Que me lo está echando para atrás ahora. Que te discuta. Que te discuta. Esa interacción de discusión. A mí me gustaría, en la casa hay dos o tres cosas que me gustaría. Mira, yo tengo en la casa un rumba de eso que limpia solo. Que limpia con agüita. No solamente. Eso es conveniente, bro. El rumba sale ahí, se pone a hacer su huerta y su vaina. Limpia toda la casa. Viene y se guarda. Eso no. Eso tiene su poco de inteligencia. Bueno, esta semana el Congreso se va a reunir para hablar sobre leyes que van a afectar a AI. Inclusivemente, una de las leyes que se van a presentar en el Congreso fue escrita por AI. Ah, bueno. ¿Vieron la cámara nueva que sacó el ring? Cojón. Que huela por toda la casa. Sí. Está espectacular eso. Si tú no estás en la casa, la cámara la pones, por ejemplo, en la sala. Es como un dron. Estaba metida en un hub. Tú entras a la casa y dices, quiero ver qué está pasando si cerré la ventana de la cocina. Esa mierda se levanta y va volando por dentro de toda la casa. No joda. Y llega la ventana de la cocina, te la enseña, tú la vas manejando y la tipa vira para atrás. A mí me está ganando ya la inteligencia artificial. Es cero. Yo me estoy rindiendo a ella. No, que nosotros nos vamos a entregar esa mierda exclusivamente porque se nos va a ser conveniente. Tú quieres que una persona acepte algo, conviértale en algo conveniente. Sí, pero ahora mismo es lo mismo de la cámara de ring. Ponte que tú decidiste, no sé, llegar un día temprano a la casa porque te estabas cagando y te metes en el baño de tu casa. Y estás cagando normal. Y de repente tu mujer vio que hubo un ruido pero no sabe que eres tú, no sabe que estás tú en la casa, no se dio cuenta que tú entraste. Y pone a volar la mierda esa por toda la casa. Y estás tú cagando ahí con la maquinita al lado grabándote cagando. Cierra la puerta del baño, cabrón. No, pero tú caes en tu casa con la puerta del baño encerrada. Bueno, si está el aparato volador. Además, a mí no me importa que me iban cagando. Yo no tengo ningún problema con eso. De hecho, cuando yo cago es cuando más converso en mi casa. Y si alguien... Tú conversas cagando. ¿Con quién, bro? Qué bonito. Brother, mi mujer siempre está atrás de mí para hablarme de algo. Que yo no quiero hablar con ella. O sea, yo llego a mi casa y empiezo a hacer ejercicio porque yo le voy huyendo por toda la casa. Pero hay un momento donde ella me tiene arrinconado que es cuando voy a cagar. Cuando me siento cagar, abre y ahí no puedo correr por ningún lado. ¿Tranca la puerta? No, si tranco la puerta se piensa que estoy mandando el mensaje con una jeva. Sí, sí. Es peor. Es peor. Por lo menos salgo vivo. Exacto. Claro. No puedo jugármela tanto. Pero, ¿sabes? Si tú tienes tu momento ahí de privacidad, tú cierras la puerta si no quieres que el aparatico te vea. En mi caso, no. Yo no me imagino ese aparato incendio que uno diga, yo quiero sequiar si cerré la ventana y cuando eso prenda, hay un espectro en tu casa. ¿No quieres volver? Llega y está la sayona, la llorona. Está puesta ahí. No, pero no. Encima de tu cama. La llorona. ¿Me arma? ¿Esto qué es? O sea, no quieres volver. Tú tenías ese espectro viviendo en tu casa y nunca te molestó. Nunca te espantó. Cuando tú te vas al espectro y se ponen a hacer cosas. Claro, pero el espectro, oye, que le voy a cortar la casa últimamente. Y la llorona, una puta inteligencia artificial. Y se va para casa el vecino. La llorona friéndose un huevo ahí, javiando ahí por tu casa, comiéndose una rosita y de repente ve la cámara y para y mira. Y tú ves, mira quién se comía mis paletitos de helado. Todas estas cámaras que han descubierto que hay espectros en las casas. Los americanos son espectros. Tienen cámaras, cámaras, cámaras y de repente pasa una sombra. Qué cagazón, qué horrible. Era, era. Prefiero no enterarme. Mira, si hay un espectro, porque ahí se murió un abuelo de un agente cuando antes de construir la casa. Entonces eso se enterró allá abajo. Entonces aquí está el abuelo y él sale de vez en cuando a ver qué está pasando y el niño lo ve. El niño de dos años. Je, 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 je. Sí, siempre los abuelos que no hablan. Claro, sí, porque el niño es el que lo ve. Uno dice. O el gato, o el gato, o el gato. O el gato. Uno dice que lo vea él. Yo no lo veo. Exacto. Él no me molesta a mí. Ese viejo anda por ahí. Es así en sus cosas. Y no me molesta a mí, pero va la cámara y lo ve. Y lo graba. Ya lo tienes grabado ya. Entonces te tienes que mudar de la casa. Buen punto, buen punto. Pensé por un momento a comprarme la cámara de ring esa, pero ya con esto no. Es mejor no saber. Es mejor no saber. Es mejor no saber. La cámara está buena porque tú la agarras y vas caminando por toda la casa antes. Es decir, tú prendes la cámara, pero no la dejas que huele sola, si no se escojona toda. Sí. Tú le enseñas por dónde tiene que ir. Ah. Y ella va grabando el recorrido. Y después, por ejemplo, tú le enseñas, llega a la cocina y le pones cocina. Llegas al cuarto y pones cuarto de los niños, cuarto mío. Y luego que está todo programado en el sistema, tú dices, quiero ver el cuarto de los niños. Y la mierda esa se levanta y se pone a volar por toda tu casa. O sea, tú no lo estás controlando. No, ella va, ella va. Ella va. No, no, por la aplicación. Pero tú puedes girarla. Ok, en su camino al cuarto, tú puedes parar y girar. Porque puedes ir al camino al cuarto. Y ves el espectrum como la mamá. No, y el espectrum está así por atrás de la cámara. Claro, pero además imagínate que tú tienes una muchacha que te cuida de los niños, que son una muchacha adorable, una muchacha que tiene contigo 15 años, que es la nana de tus hijos. Oh, para mirar hueco. ¿Cómo que mirar hueco, López? Ay, ya. Y cuando de repente tú sales de tu casa, la mujer mete a un hombre. Ajá, mira. La tienes que botar. Claro. Después que te enteraste de eso. Soy Amélida, pero si yo le confié la seguridad de mi casa y usted metió al señor Bonifacio. Ay, no, pero qué pena que nunca nadie se enteró. Yo te vi por la cámara. Le arruinaste la vida a esa señora. No, y te jodiste tú porque tienes que buscar a otra persona. Efectivamente. Yo prefiero no saber. Hay cosas que la inteligencia artificial no sirve. Bueno, Kings of Visuals tienen un montón de inteligencia artificial en su equipo. Tienen unas plataformas que tú las pones cuando haces una fiesta, que caminas por el piso y se prenden con luces así. Está súper cool. También son DJs de verdad. Ok, Chiqui es un DJ de verdad que suena a música. Es muy bueno. Llámalos ahora mismo al 786-201-1922, 786-201-1922 si quieres hacer los paris con ellos. Nosotros estamos trabajando con ellos desde Bebichau es de nuestros hijos. Así que los recomendamos 100%. Kings of Visuals, 786-201-1922. Y también Marquito, Closet Details. Oye, Closet Details, si quieres hacer los closets de tu casa, si quieres poner esos espacios, acomodarlo bien perfecto para que todo te quepa con gavetas nuevas, tienes que visitar a nuestros amigos de Closet Details en Instagram. Ahí está nuestra amiga Katy. Ella nos hizo estas mesas para el show, también las que usamos en el Teatro Trail. Y si necesitas hacer cualquier cosa, el garaje, está todo regado, lo quieres poner en unos closets bien bonitos de garaje, pues visita a nuestros amigos de Closet Details y escríbelo a nuestra amiga Katy. Rolly, ¿sabes en Realty? Mira, si estás buscando comprar, vender o alquilar una casa, es muy buen momento. Tú sabes, todavía hay una escasez de inventarios. Hay una oportunidad por poder vender y capitalizar en, tú sabes, toda la calidad que has establecido por los años. Si estás interesado, estamos aquí para orientarle 305-428-2847 o se puede registrar en holamigente.com. ¿Dónde te presentas, George, que no estás soldado? Ahorita, la que no tengo soldado es México. México. México de Efe, estamos ahí el 23 de julio. Ah, que el 23 de julio lo vende tres veces. Vende el Azteca. ¿Con qué tiempo? ¿Con qué tiempo? Porque mi mamá me tiene loca con que la lleve a un show tuyo. Mi mamá es súper fan tuya. ¿Con qué tiempo hay que entrar a buscar las entradas aquí en Miami? Se sueltan cada... O sea, el último jueves de cada mes se suelta el mes, el mes no el siguiente, sino el de arriba. Mierda. Entonces, pero nosotros somos amigos. Tú me escribes. Mira, yo, Harry, consígueme unos puestos. Te voy a entrar en qué grupo. Claro, cuando quieran. La va a sentar al lado el Spectrum de ahí. La vieja va a ser el Spectrum. Mira, hay un Spectrum que dice, no, es la madre, me ha quitado de los pichis. Entra un jueves, el último jueves del mes, para comprar dos... Para comprar no el siguiente mes, sino el mes de arriba. Mierda. Y nosotros especulando aquí con el soldado del trail. Sí, nosotros que vendimos el trail un día. Somos unos mierdas. Somos unos mierdas. Yo, te queremos dar las gracias por haber pasado por acá hoy. Yo, encantado. Y además los admiro mucho. Han hecho un trabajo increíble. Y como les decía en el programa, todo esto que se logra con talento, con trabajo, con esfuerzo, para mí vale muchísimo. O sea, a mí esto me importa más, me gusta más un programa así, que un programa que ya está todo montado, ¿sabes? De un medio tradicional, porque esto habla del talento real de la gente. Yo los admiro mucho a ustedes y que sigan sus éxitos. Gracias, gracias. El cariño es mutuo. ¿Sabes que te admiramos un montón de años? Esta es tu casa. Gracias. Cuando quieras promocionar algo, que sabemos que está todo vendido, pero bueno, algo que quieras promocionar, que quieras vender, no sé, Spectrum, lo que quieras vender. Wijas. Wijas. Comunicación con el Maya. Tú pasa por acá, que esta es tu casa y nuestro público te quiere mucho. Seguro lo estás viendo en las reacciones. Cuando mires el show, el público nuestro te quiere mucho y muchas de esas personas nos escribían, Oye, lleva a George Harry. Trae a George. Llévalo, 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 llévalo. Y yo los amo. Te lo digo de corazón a la comunidad cubana. Por eso siempre los meto en el show. Son para mí muy importantes. Los quiero mucho. Los admiro. Los admiro porque han trabajado mucho por esta ciudad, por este estado. Gracias. Señores, a ustedes. Los queremos mucho. A todas las personas que se están haciendo miembro de Diamante, bienvenidos. Estaremos actualizándole sus contenidos en los próximos días. Así que pendiente, porque tenemos un montón de sorpresas para ustedes. Nosotros somos los Pichiboy y los queremos mucho. Bye. El mejor podcast que ellos lo tienen Conectate y verán con lo que viene Haciendo chiste a ellos no hay quien lo frene Con Ale y Maikito Siempre te detienen Somos los Pichiboy El podcast que a ti te gusta Somos los Pichiboy Siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichiboy Juro que tienes la batuta Somos los Pichiboy OUCHE No hay que estar Pichiboy Es práctico Ya no hay que estar Más que estará de la batuta